Miren, a mí me pasó algo interesante a raíz de la noticia del Marjullán. Yo fui a recoger a mi esposa a su trabajo, a la con mis hijos, porque íbamos a medirle en el sastre el tema del uniforme del colegio, para que le hagan los pantalones y tal. Y esa sastre ya quedaba cerca del trabajo de ella. La pasé a recoger, medimos al niño, era la una tarde, una y media, cuando terminaron ahí en el sastre, nos dirigimos a Villar, hermanos, que íbamos a almorzar. Cuando vimos el tumulto de vehículos, ahí iba a haber mucha gente, a un botocito, que uno coma más rápido porque el niño tenía mucha hambre. Y seguimos de largo, nos devolvimos y fuimos a comer sushi. Me dijeron, ¿cómo que al niño le gusta? A las dos de la tarde. Después me entero, por las redes, me lo mostró mi Edgar, que andaba con Edgar también, mi compadre. Me dice, Mario, mira. Edgar andaba con nosotros, estábamos haciendo una diligencia. Me dice, mira, lo que pasó en el mano Villar, veo la noticia que salmó un tiroteo y nosotros acabamos de irnos de él. Le digo esto porque en el mano Villar sucedió un acontecimiento. Dije yo, bueno, cuando viera a ver a mí que me van a dar un plomazo, una vaina. Porque dice la señora, esposa de la víctima, de la que recibió el disparo, que para mí yo lo trataría mejor como involucrado en el hecho, no ser realmente como víctima. Ella explica, ¿qué fue lo que pasó? Ella explica que llegaron a comer en el mano Villar y estaban en la fila, ella y su esposo. Delante de ellos estaba otro señor, que también llegó, parece que llegaron juntos, el que disparó, pidiendo también. Pero el señor preguntaba los precios, mira, ¿cómo está eso? ¿Cuánto cuesta aquello? Y la fila de gente. Y la fila de gente. Eso, y uno con hambre. Exacto. Entonces, el señor desesperado le comenta a su esposa, imprudentemente, indecentemente y con mucho atrevimiento. Yo vengo a comer y yo voy a estar preguntando precios. Miserabilidad. En franca alusión al señor que está delante, lo escucha. Le dice, pero mi hermano, yo soy el que voy a comprar mi comida, mi dinero es mío, soy el que voy a gastar. Yo tengo mi cuarto para comprar. Yo tengo mi derecho a preguntar lo que yo quiera. Cuando usted vaya a comprar, no pregúntete. Entonces, el tipo se acalora la discusión y supuestamente lo que recoge la información es que el tipo termina diciéndole gusano al señor. Sí, pero siga, compra y váyase gusano. Le dice el esposo de la señora, el que recibió el disparo, al señor. Le dice, compra y váyase gusano. Pero nadie ha certificado, o sea, si eso fue real, esa expresión. La esposa, habló la esposa del señor. La esposa no dice eso. La esposa dice que se insultaron mutuamente, pero no habla de la palabra gusano. Bueno, cuando yo lo vi en la noticia estaba entrecomillado. Así que parece que una cita de la palabra de la señora. No, no, es de los testigos. Es de los testigos anónimos hasta ahora. Aunque él lo haya dicho, ella no va a decir de qué. Ella no va a decir eso. Ella dijo, se intercambiaron palabras, se insultaron, pero ella dijo, claro, que todo inició cuando su esposo dijo algo descompuesto al señor. De ahí se insultaron, dice ella. Ya, exacto. Ahora, el término gusano se recoge en la escena que eso dice al señor. ¿Qué es lo que yo digo con esto? Ponle gusano, ponle miserable. No, no, pero continúa con el relato de la señora. Lo que tú quieras, no, ok. Voy con la historia. El señor se incomoda por lo que dice el esposo. El que estaba preguntando al precio. El victimario. Sí, se incomoda por los insultos del tipo. Delante de todo el mundo. De todo el mundo. Es una humillación. Él sale, parece que era, sale de ahí, él estaba vestido de civil normal, vuelve al sitio, todo el mundo que se había ido. Con presa. Cuando vuelve, cuando vuelve, él aparentemente, aparentemente no, evidentemente, vino ella para acá con el arma. Sigue discutiendo con el tipo. Pero es el arma de reglamento o el arma de matar a gente en discusiones. Ahí no sé. Después del efecto compresa. Viene, vuelve, sigue discutiendo con el pana, ahí se la van a los puños, después que se la van a las trompadas, el señor saca el arma, dispara, hizo varios disparos, supuestamente tiró como cuatro o cinco disparos y le pegó uno en el pie. ¿Qué quiere decir eso? Ah, fue en el pie nada más. En el pie, fue en el pie. Ah, gracias a Dios. Un solo disparo, fue en el pie. Le salió balabato, fue dichoso. Gracias a Dios. Él, que tiene que hacer. Sí, sí, sí. El que recibió el disparo, ahora sabe que él tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer cuando salga del hospital, se lo recomiendo yo. Es ir. ¿A dónde? A la Altagracia. Que vaya a... A la Basílica. A la Basílica, gracias señor. O a su preferida, a la de La Vega. Claro, porque lo que hemos visto es que un policía de su lado tiene un tiro en el pecho. Acompañado con el dueño de Hermanos Villar, que también debería ir a darle gracia. Sí, que no se lo matan adentro, pero no tiene que ver con eso. No, que no. Eso se va a llenar de comida como quiera. Que no le mataran a alguien que no tenga nada que ver con eso. Es lo que hay que darle gracia. Exactamente. Mira, él tiene que darle gracia a Dios, ese tipo, que fue un tiro en un pie. Y que evidentemente, por más incómodo que estuvo el señor, que él le dijo gusano, lo que atinó fue darle un tiro en un pie. No, pero eso fue en el forcejeo que le dio el tiro en el pie. Después de que disparó como cuatro o cinco veces. No. Entonces, tú no puedes asumir que él le disparó cuatro o cinco veces al pie mientras forcejeaban. Yo no dije que él... Y le atinó uno. Ok. Yo no dije que él le tiró cuatro o cinco veces y tiró al pie. Eso está diciendo tú. Yo dije que él es dichoso de que el tipo atinó solamente a darle el tiro al pie. Porque lo que ha sucedido, cada vez que hay un intercambio así con militares, que después de dar el primer tiro en el pie, le he dado tiros más en el pecho. Sí. Fue lo que dije. Y el tipo lo dejó hasta ahí. Le dio un tiro en el pie y lo dejó hasta ahí. Entonces, él tiene que ir y agradecerle a la Virgen de Antigracia, a Buda, a quien él crea. ¿Por qué? Porque le salió barato. Porque... Y ahí yo coincido con Martín Esposo, que dijo lo siguiente. Tenemos una sociedad que está muy violenta. Aquí se discute por un parqueo, se discute por un... se te pasan cerca en un semáforo. Se discute por lo que estamos peleando. Hasta por una fila en una comida. Que un señor está preguntando, pues, a usted no le importa. Usted debió esperarse. O váyase de ahí por otro establecimiento. Tú no puedes venir a humillar a otro porque usted tiene hambre. Entonces... O váyase a un establecimiento que tenga los precios pintados en la pared. O pídalo en su caja sentado. O ponga a su mujer a cocinarle. Claro. O cocine usted. La gente estaba preguntando por el precio. Es lo que un fresco. Entonces, a él le salió barato que fue un tiro en el pie. Mario, menos mal que tú te devolviste de ahí. Bueno. Porque yo te conozco. Yo empecé. Yo te conozco. Hubiera dicho algo. Y tú con un tipo delante preguntando a Prezi y tú con hambre y vaya. ¿Algún comentario sarcástico hubiese hecho? Eso no es verdad. Porque es una verdad. Tú no me conoces entonces. No. No lo hubiese hecho. No, mentira. No me pregunte. No me pregunte. A ti está para mí. Morena, ven. A ti está para mí. Eso es mentira. Lo veo ahora mismo. Como que... Y tú me das cuenta. No me pregunte. No me pregunte. Pero en eso yo no lo hago. Porque yo tengo la convicción primero nunca discutir ni establecer discusiones banales con la gente que me prepara mi comida. Porque mejor no como. Si me incomodo en un restaurante y yo voy a comer la comida rápida mejor me voy y no como. Porque tú sabes lo que haces. Sí, claro. Con la comida, ¿verdad? Sí, pero no es lo dependiente. Y yo en una fila yo o espero o me siento y lo pido. ¿Me entiendes? O me voy. Que es lo que le dijo Alain. Me voy de ahí. Que fue exactamente lo que hice. Te hice la historia. Es demasiada gente. Me voy. Me voy. Vi mucha gente. Me voy a sentar ahí y esperar sabiendo que me voy a incomodar que tú eres desesperado que el niño tiene hambre. Me fui de ahí y busqué otro sitio. Claro. Eso le compete. A mí no me compete sentarme ahí y insultarme a una gente por estar preguntándole por el precio. Ese tipo que el que hizo eso que está vivo de chepa es un fresco. La mujer es una apoyadora que salió. No, porque él lo comentó conmigo. Doña, ¿pero usted está diciendo que él le comentó a usted una indecencia con el otro? Se diga, no. ¿Sabe lo que debió decir ella? Es verdad. A mi esposo le dio un disparo. Eso no lo justifica. El señor lo hizo mal dispararle. Pero el esposo me dio un fresco. Le dijo miserable en la fila. Eso es lo que debió decir ella. Es que estaba ahí como que el marido de ella es una víctima. No, mi esposo. Él está hablando conmigo. Pero es que es verdad que una víctima. Pero es que es verdad que una víctima. Fue a mí que él me hizo el comentario de decirle miserable y gusano al otro. Fue a mí que me lo hizo. Él lo oyó porque estaba ahí al lado. Eso es lo que dice ella. Entonces el tipo le dice miserable, le dice gusano y luego le entra trompá cuando el tipo se encojona porque dijo miserable y gusano. Y el tipo buscó su pistola y le dio un tiro en un pie. No, tú no estás mezclando dos historias porque es como que le entra trompá y después el hombre fue a buscar la pistola. Sí, fue así. Sí, el relato de la señora fue así. Entonces, yo digo, yo digo, a él le salió poco. El tipo provocó. El tipo es un atrevido y un abusador, provocador. Porque tú te estás buscando eso. Yo no justifico la violencia, no justifico que el tipo disparara. Es un exceso. Coño, pero yo entiendo al señor militar. No es verdad que tú siendo militar y eso pasa con los policías. No, que los policías son abusadores y hacen un tiro, bacano. Pero si es de policía y usted lo ve al majo y usted le vuelve arriba y dice a mí no me importa que usted al majo es de una galleta. ¿Qué tú esperas que él haga? Que suelte la policía en la pistola y la guardia y le diera a la bomba contigo. Te vas a doplomazo. Ese cubano, el de la otra vez, en Estados Unidos estuviera muerto. Ese aquí, dichoso que le tocó a ese señor, ese policía, en esa fila, cualquier otro policía estuviera muerto o estuvieran velando hoy por freco, porque es un freco. No justificó la violencia, es un exceso, debe manejarse de otra forma, pero también, también, los dominicanos tenemos que entender y aprender que no podemos estar en las calles provocando situaciones como esta. ¿Tú entiendes? Entonces, ahí es que yo voy. El tipo está vivo, no sé qué va a pasar con el señor, con el policía, si lo van a, a lo meter un mes preso, si lo van a degradar, no sé lo que va a pasar. ¿Un mes preso? ¿Sabe qué es lo que estilan en la investigación como castigo por usar su armado de reglamento? Si era de reglamento, es que lo atrancan y después lo someten. Sí, lo atrancan, lo someten, una medida disciplinaria, disciplinaria y después viene lo penal y el asunto. O le dan de baja, habría que ver. ¿Qué procedería con él a raíz de eso? Porque, repito, es un exceso de él haberle disparado, porque él evidentemente salió a buscar el arma y ahí está el fallo. Porque si hubiese tenido el arma encima de un principio, fue en el momento la reacción, pero si tú estabas ahí desarmado, para que se atrumpa. Cuando viene, y habría que ver, yo no he visto físicamente los dos, porque se estila que los más bocones, los más guapos y los más comedores en las calles son estos hombres grandotes. Cuando viene uno más flaquito o mayor de edad o más débil se lo quieren comer con yuca. Y por eso tú ves que esos débiles agarran, cogen un arma cortopulsante o un arma de fuego, ¿verdad? O un bat y le dan un fotógrafo. Que en cierta medida ocurrió con el caso Duncan y el señor Albuquerque Comprez. Sí, claro, claro. Que Comprez, aunque no es un tipo delgadito, pero no era de la envergadura de Duncan que abusó. Y un señor mayor. Un señor mayor abusó de él. Que se vea el reflejo de Duncan que él tuviera ya con él. Exactamente. Y Comprez vino que lo que tú dices no se justifica, pero es una barbaridad. Yo creo que estamos viviendo unos momentos muy difíciles, a nivel de la violencia en la calle. Cómo manejamos, cómo nos relacionamos, cómo... Eso mismo, cómo nos relacionamos los dominicanos, sobre todo los citadinos, porque yo no... De verdad, de verdad, cada día ocurren este tipo de cosas. Cada día ocurren los insultos, cada día te dicen... Y yo no digo que no hay razones, claro que hay razones. Están los carros públicos que uno sabe cómo se manejan, que están los guagüeros que uno sabe cómo son, pero también hay un tema de anomia y eso tiene que ver con las autoridades. A los guagüeros hay que meter a los guagüeros y ese universo de los guagüeros hay que ponerle coto. Todo drogadicto, todo. La mayoría, entonces... No, mi hermano, no hay uno que maneje guagua que no se trata. Entonces, en esta anomia, claro que está nadando la ciudadanía. Yo de verdad, yo de verdad no sé cómo buscar... Yo no sé cómo es que se va a encontrar la solución a esa vaina, men. Yo no veo... Yo no veo solución a corto plazo de que la ciudadanía, sí, de que la ciudadanía no tenga esos brotes de violencia que vemos a diario porque es a diario y uno potencialmente va a tener un problema con un roce, exacto, pero ese es el problema, ese es el gran problema. Son generaciones y generaciones que crecen sin educación. No, yo lo que sé es que ese man nunca dice que usaron a nadie, a partir de ahora. Sí, también se... Ni discuten una fila más. También yo creo que los dueños de establecimientos deberían tomar medidas más inteligentes. ¿Cómo qué, por ejemplo? Ese restaurante siempre vive lleno de gente, ¿verdad? Bien, pero la ponen... O sea, no hay condiciones como la gente haciendo fila en un espacio como muy reducido. No, hermano. El ambiente... Tú tienes gente que tiene hambre que va a comer a las 12 días que tiene hambre. Aparentemente o a ellos le hace falta más personal o le hace falta que la gente esté en espera un poco más cómoda. O sea, crea un ambiente donde... Hicieron un espacio afuera, Maracayo. ¿Afuera? Sí, hay dos espacios. Hay espacio afuera y adentro. El tipo un imprudente, oye, adentro está la vitrina que tú vas a pider, paga y te sienta. No es nuevo ahora. Yo iba mucho, no. Yo tenía su tiempo desde la pandemia estaba así. Y fue por eso mismo. Entonces le pusieron otro están afuera que están las mesas ahí mismo y tú tienes dos opciones. Tú te puedes sentar y hay camareros que te toman la comanda y van y te llevan. Si tú no quieres hacerlo así porque hay mucha variedad, tú haces tu fila, pides y después, oye, es lo que ellos hacen. Después que tú pides, te dan tu número, vaya y siéntese, se lo llevamos. Ah, bueno. Cuando yo iba a la fila, llegaba hasta la cena y hasta el sol cogía uno. Bueno, yo todas las veces, todas las veces que yo he ido ahí he ordenado en la mesa. Sí. Y no es de ahora, de antes de la pandemia. Hace mucho tiempo. Yo dije que por lo menos. Y relativamente no duran mucho para el tipo de gente ahí porque a las 12 de mediodía se llena cantidad porque hay mucha variedad y tener la opción, oye, tú pides y lo esperas y lo pagas. Y baratos. Tú pides y te sientas y te lo llevan. Tú te sientas y ordenas. O sea, hay mucha, ahí yo te doy el hermano Villar. Ellos tienen un esfuerzo y un personal preparado para atenderte lo más rápido posible dentro de la demanda. Pero si te van quemando a mi gente junta, no hay forma. Entonces tú te vas a otro sitio. Exacto. Es lo que yo he hecho. Bueno, señores, esto es La Quinta Pata, José Maracayo, Deilio Medina, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.